Hola amigos de HogarTV, soy Vivi B y el día de hoy vamos a hacer estas lindas tarjetas 3D ideales para regalar en casi cualquier ocasión. Para hacer este lindo proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Para hacer esta tarjetita yo usé una hoja de cartulina de 23 por 26 centímetros para la base, para armar todo lo que es esta parte exterior. Entonces corté cuadraditos de 10,5 centímetros y lo que vamos a hacer es doblarlos en diagonal para armar unos triangulitos. Doblamos una vez, volvemos a doblar, formamos otro triangulito más pequeño y doblamos una última vez. Ahora dependiendo del tipo de flor que vayamos a querer hacer, vamos a dibujar nuestro pétalo. En mi caso quiero hacer una flor bastante básica, así es que solo voy a hacer una curva. Pero ustedes también podrían cortar alguna V como vemos en pantalla para darle un efecto así. O podrían hacer los pétalos un poquito más alargados y no tan redondeados para jugar con los distintos tipos de flores que queramos hacer. Una vez hayamos hecho nuestro tracito, con ayuda de la tijera, vamos a recortarlo. Vamos a darle algún acabado, algún toque de color con un marcador. Y yo voy a hacer algo bastante simple. Lo que voy a hacer es unas lineecitas que van a nacer del centro y van a ir hacia afuera. Ahí se ven. Estos dos pétalos no tengo por qué trabajarlos porque no voy a utilizarlos más que para pegar otros pétalos encima. Voy a también contornear un poquito lo que son los pétalos. Cortamos uno de los pétalos que no habíamos pintado. Entonces le aplicaremos el pegamento a este pétalo que no habíamos trabajado. Para pegar el otro pétalo del lado sobre este. Nos quedaría nuestra florecita con seis pétalos. Necesitaremos siete flores de estas. Yo aquí ya tengo pintadas y recortadas otras florecitas. Pero entonces lo que vamos a hacer es pegarle los pétalos que les había indicado. Una vez tengamos todas nuestras florecitas armadas, lo que haremos será apretarlas por la mitad. Así. Y las dejamos así. Esta es la parte más importante de este proyecto. Entonces vamos a usar un lápiz para indicar un poquito cómo vamos a trabajar esta parte. En la parte superior de los pétalos de la primera florecita, los pétalos de los costados, vamos a poner el pegamento en todo este sector. En ese sector. Es importante no poner el pegamento debajo porque si no, a la hora de abrir la tarjeta no va a abrirse tanto. No, 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 casi que no va a poder abrirse en su totalidad. Entonces, solamente tenemos que poner el pegamento en esa parte superior de los pétalos. Ahora pegamos una de nuestras flores ahí, en el primer pétalo con pegamento y de este modo la otra. Ahora vamos a pegar en este pétalo, este pétalo de las flores que acabamos de pegar y en este pétalito de la primera florecita que estábamos trabajando. Aquí pegaremos la tercera florecita. Y ahora vamos a volver a pegar, pero en este pétalo, en los dos pétalitos de los costados de la florecita que acabamos de pegar. Más el pétalito siguiente de la flor que está detrás. Ahí pegamos nuestra florecita. Acomodamos bien, es importante que coincidan los pétalos de las flores que estamos sobreponiendo una encima de otra. Porque si no, al abrir nos va a salir un tanto desprolijo. Ya para la decoración voy a hacerle un margen, en este caso, de un centímetro de distancia respecto al contorno. Podemos decorar como a nosotros más nos guste o como creamos que podría gustarle a esa persona a la que se lo pensamos regalar. En mi caso voy a hacer algo bastante simple. Voy a ponerle un pequeño margen. Voy a hacer unas líneas segmentadas con mi marcadorcito blanco. Para que sí resalte un poquito todo lo que es el contorno, todo lo que es el borde interno de la tarjetita. Vamos a pegar nuestra florecita. Vamos a acomodarla poniendo el pegamento en esta parte de una de las caras y exactamente en la misma parte de la cara de atrás. Primeramente le ponemos el pegamento a esta carita y acomodamos la florecita en el centro de la hoja. Es importante que no vayamos a moverla cuando la pongamos en la hoja porque el pegamento podría hacer que otras partes que no queremos se peguen a la cartulina. Y es importante también que debe llegar al ras de la parte central de la cartulina. También pegaremos esta parte. Pero solamente cerrando. Mientras eso va secando podemos ir trabajando esta parte exterior. Para lo cual yo traje cortados unos corazoncitos bastante simples, bastante básicos. El corazoncito más grande lo quiero acomodar en la parte central. Voy a hacer unas linecitas como para darle una ilusión de que fuera algún globo o algo por el estilo. Entonces lo pegamos. Y traje estos otros tres corazoncitos que son un poquito más pequeños que este primero que ya pegué. Pero los tres son exactamente del mismo tamaño. Ahí podemos ver cuánto más pequeñitos pueden ser. Vamos a doblar los dos a la mitad. Vamos a pegar. Primero esta cara. De uno de nuestros corazoncitos. En la parte central del que habíamos pegado. Solo pegamos una cara. La otra me quedó así. Haremos lo mismo con otro de nuestros corazones para completar la figura. Y vamos a pegar este tercer corazoncito en la parte central. Ahora vamos a poner un espacio que puede ser lindamente para poner el nombre de la persona a la cual queremos regalar la tarjeta. Aquí pueden escribir alguna dedicatoria o mensajito. Bueno amigos de VAR TV, esto sería todo por el día de hoy. Les dejo mis redes sociales aquí abajito. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!